Hola, yo soy Sandra Burgos y esto es 30k Coaching. Hoy te voy a proponer un ejercicio de coaching de vida. ¿Te animas a probar? El ejercicio que te voy a proponer hoy lo sugieren Goleman, Boyatzis y McKee en su libro El líder resonante crea más. Te dejaré el enlace al libro en la caja de información. Para realizar este ejercicio necesitarás unos minutos de silencio y en solitario. Hazte con algún medio de registro de tus pensamientos. Podría ser una cámara de vídeo, una grabadora de voz o incluso un papel y un bolígrafo. Si puede ser en vídeo, mucho mejor, pero hazlo con lo que tengas a mano. Por cierto, suscríbete a este canal si aspiras a una vida plena. Por aquí nos encargamos de que tengas las herramientas que necesitas para conseguirlo. Bien, siéntate frente a tu medio de registro y empieza a registrar tus reflexiones sobre lo siguiente. Piensa en dónde podrías estar sentado viendo este vídeo dentro de 15 años. Imagínalo. ¿Qué aspecto tendrías? ¿Y cómo sería tu entorno, tu casa o el lugar donde estarías? ¿Qué es lo que harías a lo largo de un día o de una semana normal y corriente? No te preocupes por la viabilidad de esta visión. Trata simplemente de evocar la imagen y de sentirte dentro de ella. Esplayate libremente en la descripción de esta visión de ti mismo dentro de 15 años y graba tus impresiones al respecto, escríbelas o incluso habla de ellas con alguien en quien confíes. Son muchas las personas que al realizar este ejercicio afirman experimentar una liberación de energía que despierta su optimismo. Esta forma de visualización ideal del futuro suele ser una forma muy poderosa de establecer contacto con las posibilidades reales de transformar nuestra vida. De modo que dedica unos minutos a realizar este ejercicio en solitario y disfruta del resultado emocional de estos minutos de reflexión. Recuerda, piensa, imagina cómo estarías tú o cómo podrías estar tú dentro de 15 años viendo este mismo vídeo, de quién estarías rodeado o rodeada, qué aspecto tendrías, cómo sería el entorno en el que estarías tú y qué harías en un día corriente o en una semana corriente. Bien, pásate primero por la sección de comentarios y cuéntame cómo vas a registrar tú tus pensamientos. Yo te animo a que lo hagas en vídeo y lo conserves al menos durante 15 años. Te encantará después de ese tiempo volver a ver el vídeo y descubrir que, tal vez, parte de tus sueños se han hecho realidad. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis al boletín semanal de 30k coaching en 30kcoaching.com barra lista. Tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Es tu sueño dedicarte profesionalmente al coaching? Matrículate en nuestro curso de iniciación profesional al coaching en 30kcoaching.com barra quiero ser coach. Prepárate para la profesión que cambiará tu vida.